Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con esta información. Un grupo de leoneses se manifestaron afuera de la presidencia municipal por los daños ocasionados por las lluvias registradas la semana pasada. Los colonos pidieron que se atiendan los problemas por el desasolve del agua. Indicaron que fueron varias coloniadas afectadas y que el sistema de agua potable y alcantarillado de León no ha resuelto los problemas. Con pancartas en mano, los inconformes rechazaron los cobros excesivos por parte de Zapal, así como las frecuentes inundaciones en diferentes zonas. En Irapuato, un grupo de derechohabientes del Seguro Social encabezaron una manifestación afuera de la institución para exigir mejor servicio de salud. Con pancartas, los quejosos se pronunciaron por la falta de medicamentos, pacientes que llegan al área de urgencias, que son atendidos en el suelo y por el retraso de citas con especialistas y empleados del IMSS. El presidente del Club León, Jesús Martínez, explicó que uno de los dos porteros podría salir de la institución esta temporada, porque ambos tienen el nivel para ser titulares. El bicampeón, William, prácticamente no tuvo actividad en el clausura 2019 y sería el candidato principal para salir del equipo a esta campaña. También el presidente de La Fiera habló sobre la incorporación de Jesús Godínez al equipo y al mismo tiempo se dijo contento de tener a otro canterano del Guadalajara, como sucedió con José Juan Macías. Chica la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.